Las autoridades de la ciudad de Maderecho de Autor Sico informaron este martes 7 de diciembre que como cada A más menos O, desplegara N un operativo con policas y viaculos oficiales para vigilar la basalica de Guadalupe Este Praha al cubo Simo 12 de diciembre. SACS era N casi 3.000 oficiales los que se encargaran de la seguridad en el recinto religioso. Miles de policas vigilar a N la basalica de Guadalupe Segan informacia al cubo N de Milenio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, de la Ciudad de México dio a conocer que será N 2.900 policas capitalinos los que vigilar a N los alrededores de la basalica de Guadalupe para cuidar a peregrinos, turistas y también derecho de autor N a los habitantes de la zona El Praha al cubo Simo 12 de diciembre. ADEMA S. Aseguraron las autoridades capitalinas que los oficiales se apoyara a N de 220 viaculos oficiales para echarle un ojo a la zona y de una vez advirtieron a los conductores del Valle de Maderecho de Autor Sico que tomen en cuenta la llegada de los peregrinos, los cuales vienen de diferentes entidades del PAS y que transitará N por varias vialidades para llegar a la villa. ADEMA S. Pidieron que respeten las indicaciones de los policas de Traene Sito, sobre todo en los alrededores de la zona. ADEMA S. De la Basalica de Guadalupe, la cual está en la Alcaldá Gustavo A. ADEMA S. Madero ADEMA S. Asterisco con informacia al cubo N de Milenio. ADEMA S. Adema S. Madero A原é S. Madero